hola amigos como están bendiciones para cada uno donde se encuentre pues desde acá nosotros ya siempre compartiendo lo bonito especialmente de lo que hay en guatemala va porque la verdad tenemos una comida muy bonita especialmente 100% chapinas pues el día de hoy en la isla se encuentran siempre y mi compañera como lo es bivy más conocido como la colonchita hola bivy como seas hola amigos hola colón aquí mira estoy pelando los manguitos que vamos a hacer como conserva ajá y pues vamos a pelar estos manguitos y aquí pero tienen que ser como camagua ala no ala miren amigos ya no quisiera ya de gustar un mango ya que estamos en el tiempo de los mango a bivy si así es ahorita está el mero tiempo del mango no si te das cuenta lo que es variedad de mango hay mucho mucho que conocer como el mango de coche de la s y además hay bivy mango de agua mango de leche mango de leche pero en conserva cual se puede ser más cuáles eres vos en de leche o de ocho cuál sería el mejor el de coche para mí que es el de coche si verdad el de coche es el que se puede hacer más es cierto bueno a la vez también nos acompaña y la madre como de doña blanca siempre ha estado siempre con nosotros apoyándonos a todos un poquito y desde ya pues también aparte de los mangos pues hay algo muy especial doña blanquita cómo está hola buenas noches amigos aquí compartiendo con ustedes como como bien verdad los invitó de verdad aquí que compartiéramos una receta con ustedes así es y acá pues estamos vamos a hacer unos pistones con chicharrón ala no en serio esto va a estar bueno delicioso en verdad y luego le pongo el chicharrón y luego le pongo el chicharrón y empiezo el chicharrón lo escondo en la masa y de ahí luego lo vuelvo a torciar verdad perfecto a modo de que quede todo lo que es el chicharrón adentro y luego pues lo echó al sartén ya tengo aquí por acá el sartén y lo pongo en el sartén lo cocino por unos cinco minutos el sartén y está bien tostadito luego aquí tengo un poquito de agua porque voy a hacer unos mangos en conserva ala no es bueno no es bueno no es bueno unos mangos en miel por acá ya tenemos ya el aguita hirviendo esos chicharrón es mejor que la en la pizza y la hamburguesa va a usar mil veces mil veces mil veces la verdad sí la verdad pues también de tomar pues vamos a preparar lo que es un delicioso fresco de tamarindo pero a lo puro natural yo así lo acostumbro a hacer este pongo a herver a cocer el tamarindo ¿por qué lo hago así? para que despida más lo que es la semilla luego se lava bien la semilla y sale lo que es la pura sustancia del tamarindo la sal si puede fluye más la esencia va a usted exactamente despide muy bien hacerlo así respregado así solo lavado no yo lo pongo a herver ya bien cocidito pues suelta despide muy bien todo lo que es el tamarindo el sabor del tamarindo claro no pues esto del tamarindo desde ya pues ya peló los mangos vamos a ver como va a vivir ya miren ya un mango me falta no en serio va a estar buenísimo ajá al traste herven los mangos que es que se cozan despiden todo lo acidito del mango y le botamos esa agua le botamos esa agua para que no salga muy demasiado ácido porque el mango tiene su claro con su toque de ácido es cierto es cierto entonces después ya mi amor después le botó esa agua y después le echo la azúcar y la canela oh perfecto para que herva muy bien bueno amigos especialmente para ustedes damas que siempre nos siguen nuestro canal aquí doña blanca pues dan unas buenas recetas pero hoy el doble de las recetas porque se va a hacer conserva de mango y chicharrón y pichos de chicharrón ajá excelente pueden darse cuenta y también le vamos a preparar un pico de gallo le llaman pico de gallo una ensalada de mango como es eso cuéntenos más ya Bibi pues ya tiene aquí el mango pica el mango o lajea el mango vamos a ver vamos a ver siempre como siempre Bibi ahí colaborando en todo un poco en verdad yo lo admiro mucho vamos a ver como este mango ya tiene pastes adentro de sí los pastes lo que tiene adentro que ya tiene pepita ajá entonces lo vamos a hacer así ay 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 lo vas a hacer como por cachete como cacheteado cacheteado no pues la verdad esto se va a poner bueno ya se está viendo esto y no digamos cuando ya esté todo resuelto o desde el resultado va usted si por lo visto eh no es muy largo o sea no es mucho los ingredientes va doña blanca y se lleva para hacer todo esto bajé los pichos ajá no este solo la masa eh luego le ponemos el chicharrón por acá gata como decía verdad eh escondo lo que es el chicharrón y la masa así que escondidito y luego cuando ya esté pues le hacemos los repos bien picaditos con limón ajá falsita y quesito ajá la no hombre solo lo que está diciendo ya me dieron ya me alboroto a mí usted y es que no ha salido todavía ya cuando salga pues lo vamos a agarrar con feo como ya se vea no pues la verdad pues si todo muy delicioso se ve muy bien todo pues mi vida todavía sigue picando después de que vas a hacer le voy a echar limon limoncito ajá no mire en serio le voy a echar pepita y ahorita la voy a ir a traer y sal y algunos le echan consomé porque consomé sale mal si hay personas que si les gusta el consomé el consomé ajá porque yo vendo eso en la escuelita y eso como se vende si si a los patados como les gusta el limon ajá con consomé y eso sale difícil no pues yo me imagino aquellos amigos paisanos y bueno están fuera de nuestra guatemala muchachas miren como se ve el mango acá como a luz eso ya vive ya tiene listos los limones para ponerle ahí pues solo de contar y de ver pues a mí ya me alboroto todo las ganas de empezar a comer en verdad entonces les digo y bueno es así gracias a Dios estamos bendecidos estamos bendecidos con todo tipo de fruta como lo es el mango en este lugar especialmente en nuestro país pues han sido de gran bendición hay mucha abundancia a todo eso como mango de la S de coche de toda variedad como si hay muchas frutas también como zapotes, plátanos y hay muchas cosas las cuales pues nosotros estamos llenos de riquezas bendecidos a todo esto vamos a ver aña blanca como va todo y que cuanto tiempo se lleva ahí aña blanquita disculpe 5 minutos 5 minutos es algo instantáneo va como una sopa va usted 5 minutos pero mejor que la sopa va eso es lógico va si eso es lógico vean amigos como se dice ahí vamos a acercarnos bueno pero y ahora es doble la receta como pueden darse cuenta en este lado elevo los mangos ahí el tamarindo también ya soltando su esencia de sabor así mismo pues esto sigue ahí la blanca pues sigue ahí torteando haciendo el envuelto de chicharrones para poder siempre compartir más como una ensalada como una ensalada no sé cómo decir como una ensalada mira a mí me dan ganas lo más común es mango con pepita y limón dame un pedacito de vidrio pero ahora me lo voy a echar tan dale pues pero también pepita hay pepita hay pepita miren como se ve eso a mí me están dando ganas de dejar la cámara a un lado y empezar aquí hay sus caras ah no en serio esto está muy rico la verdad sí la verdad sí pues aquí hay para todos miren amigos y hay para todos para todos vamos a ver ahí está miren amigos esto es mejor que comprarlo en la calle dale dale ponle el poquito pero que uno haciendo y abunda mal a mí en la calle o sea en el mercado o sea en el camino cuánto valerá una bolsita como lo venderán ahí este bueno ahí el sal como lo que estoy hablando como lo de 10 que sale porque una bolsita a 5 la dan sí verdad en la calle en la calle ahora vive en la escuela todo es André todo lo va muy cómodo pero a un Estados cuando los niños va y la verdad que estamos pend Grüана встречys o todo de esto ven amigos algunos de ustedes más extraña vamos a acercar a la cámara vamos a ver mira vivi ya harvestOS el famoso mango con pepitas con sal y limón ahhh la no mucha mas y mas mmmm el famose mmmm sale un chilero calidazo leo como vamos con los los residuos, todavia falta mucho no, esta pide va a ser el sorpollo ah pero para mientras disfruta a la serie, no mira amigo pues sentate a mi ya me dieron el privilegio de darle vean como dice mas pepita, mas sal ahi vean si la blanquita amigos láctima que no se puede meter plazos de maquina a la camara y no la mandara ahi es verdad a ustedes amigas tambien gracias por por estar ahi siempre presente ahi con nosotros siguiendonos, gracias les quiero decir que la otra vez que cocinamos lo que fue la sopa de los señores es cierto me comentaron, estuvieron ahi pues pendientes esta doña blanquita, ahi esta gracias tambien a juanita que me estaba comentando verdad que acaba de perder su ser querido un hermano le quiero decir a juanita que lo siento mucho en mi corazon y que desde ya estoy clamando a dios para que dios lleve sea vacio que ha dejado ese ser querido en su familia muchas gracias amigos por estar desde ahi apoyandome a sus comentarios que me hacen sentir muy bien no la verdad si ella blanquita la verdad ha sido de mucha motivacion hay mucho apoyo ya estamos a los 5500 espectores eso es una gran bendicion la verdad es una gran bendicion a seguir adelante una gran bendicion a mi me da pues la verdad sentir su cariño, su apoyo y aquellos comentarios a pesar que a veces no mucho participo con ustedes porque como yo trabajo como les decia en lo que es la escuela me mantengo ahí muy ocupada entonces cuando yo tengo la oportunidad de compartir con ustedes lo hago con mucho gusto y me agrada sus comentarios amigos gracias también a esas niñas tan lindas que me comentan hay muchas señoritas que están pendientes de nuestras comidas nuestras recetas gracias niñas las quiero mucho con todo mi corazon y que me motivan a seguir adelante a seguir apoyando en verdad este canal es muy serio no pues desde ya yo lo personal también yo darle gracias a muchas personas eh amigos mexicanos amigos de otros paises siempre amigos paisanos de nuestra Guatemala también yo darle gracias a todos van desde el primer suscriptor hasta el dia de hoy en verdad eso ha sido de gran apoyo de gran motivacion de gran bendicion a nuestro canal entonces amigos nosotros siempre estamos activos viva Guatemala va para adelante con la bendicion de Dios y con el gran apoyo de ustedes todo es posible bueno amigos vamos a dejar esta grabacion por aca y vamos a hacer la segunda parte donde vamos a empezar a desgustar de lo que son los mangos y y las los pistones con chicharrón asi es amigos pues gracias a ustedes por siempre estarnos viendo estarnos apoyando ahi ya ahorita viene la segunda parte donde vamos a saborear estos ricos alimentos que Dios nos ha regalado y pues hasta la proxima amigos adios adios